Ay, me duele mucho la pancita, chicos, me muero de hambre, tengo muchísimo, muchísimo hambre Ay, pero me da mal que ya llegué aquí al restaurante para pedir una rica comida Hola, bruja, ¿cómo estás? Quiero pedirte algo para comer Ah, por cierto, esa poción que le diste la vez pasada a Esparto le duró un día, fue bastante troll Pero te lo perdono porque fue gracioso Yo te dije que esa poción podría salir un poquito mal, ustedes tomaron el riesgo Pero pues, me alegro que las cosas ya estén bien Eh, pero hablemos de lo que quieres pedir hoy de comer Eh, pues sí, mira, quiero una pizza, quiero una hamburguesa Eh, también me puedes dar una maltida de vainilla, alguna soda Eh, y también me puedes dar un chocolatito Y unas piernas de pollo con papel frito, pero piernas de pollo para comer No me vayas a poner a mí las piernas de pollo porque luego, luego Si me puede pasar algo y yo de verdad, yo, yo, yo soy aquí la que te defiende siempre Y tú terminas haciéndole cosas a Esparto, ¿verdad? No sé, Mora, no te preocupes, te voy a dar toda la comida que quieras Así que ahorita mismo la estaré preparando, ¿ok? Eh, está bien, bruja, te creo, te creo No te preocupes, yo me voy a sentar por aquí y voy a comer Bueno, buenas Ay, Samu, tanto tiempo Mora ¿Cómo estás, Mora? Hace tiempo que no te veo, ¿eh? Ya, sí Hace tiempo tampoco te veo Ya no me visitas, ¿no? No, ya no me visitas Pero es que ya no hemos ido al circo hace tiempo, ni Esparto ni yo y así Pero, pero ¿tú cómo estás? ¿Cómo te va la vida de ti payasito? Pues ya sabes, alejando la vida de los demás, así, haciendo malabares y todo Y lastimándome, pero ahí vamos ¿Cómo que lastimándote? O sea, imagínate que tiras así pelotitas al aire, dadas malabares, malabares Ya Y pa, se me cae en la cabeza, entonces me lastigue Bueno, pero esas pelotas son literalmente de arenita, ¿sabes? Esas no lastiman, dramático ¿Tú crees que yo tampoco tomo malabares en mi vida? Por eso mismo Y bueno No te haces daño, eres un tonto, pero bueno ¿Y qué haces por aquí, Mora? Bueno Pues es un restaurante, ¿qué crees que hago? Bueno, quién sabe, a veces vienen aquí gente a descansar, ¿no? Pero bueno, se nota que estás de buen humor, ¿eh? Me puedo sentar, me puedo sentar aquí Pero sí, estoy de buen humor, solamente que haces unas preguntas muy cuestionables, Amu Muy cuestionables ¿Cómo te explico? Bueno, o sea, yo pregunto, mira, yo vengo a descansar aquí todo tranquilo Porque no tengo otro lugar donde descansar, la verdad Bueno, yo sí vine a pedir un poquito de comida, la está preparando ahí la bruja y así Porque luego de eso me voy a ir a mi casa a descansar un ratito en una película Y luego de eso ya me tengo que vestir porque voy a tener un día de piscina ¿Cómo? ¿Piscina? ¿Dónde? ¿En tu casa? Lo acabo de decir Lo acabo de decir que tengo un día de piscina en mi casa Es que esas pelotinas que caen en mi cabeza como que me dejan un poco tonto Sí, hoy sí estás un poquito, está muy rarito Pero bueno, sí, voy a tener un día de piscina en mi casa porque me propongo mucho estar en piscina ¿Y vas a estar sola o también pueden ir personas? Pues es mi casa, ¿quieres venir? Para poder descansar, ya saben, cuando me muevo, están mis huesos Ok, estás medio raro Hoy sí estás muy raro, no sé qué tenía que ver que suene tu hueso Pero sí, si quieres, ven, voy a estar en un ratito en mi casa Y ahí hacemos la historia de la piscina, ¿ok? El día de la piscina Va, va, perfecto Uy, esta sí está un poco Sí, sí, me parece que subiste por aquí y medio flotaste, ¿no? Increíble, la verdad El ser payaso te hace crear aquí Increíble hacer cosas que otras personas no pueden hacer, ¿no? Pero bueno, no ¿Qué pasó? Es que lo llevo en la sangre, por eso Bueno, no pasa nada Este, yo ya me voy Le digo a la bruja que me lo lleve a mi casa Porque pues ella hace delivery Y voy a enlizar todo para que puedas venir Y nos divertiremos mucho, ¿ok? Va, yo voy a ir por mi ropa de baño Así que nos vemos allá Ok, ok, ok Bruja, por favor, me llevas mi comida Todo lo que te pedí allá en mi casa, ¿ok? Ok, Mara, pero recuerda que es un costo adicional Por delivery Eh, sí Mira, te dejo esto aquí Mira, por aquí Toma, 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 toma No te preocupes Delivery pagado Y te veo ya con mi comida, ¿listo? Sí, sí, sí Ya te la llevo Así que descuida Gracias, Bruguita Adiós Ay, chicos Va a ser un día Un día de mi cena bastante divertido Porque pensaba pasarlo solita Y al final La voy a pasar Con un amigo Bueno, le había dicho a Spartor Pero es que Spartor es un tonto Que sigue con las cosas De que es vampiro y así Y no quiere venir a las cosas Que yo le invito Porque quiere estar Hola Mira, hablando del rey de Roma ¡Es Spartor! Ah, ¿qué haces ahí? ¿No estabas en tu casa? No, estaba en el restaurante ¿Y qué haces ahí? Pues comer Ah, interesante Oye, ¿qué vas a hacer hoy día? Eh, pues hoy día Ahorita estoy esperando Que la bruja me traiga mi comida Y aparte de eso Voy a tener un día de piscina ¿Un día de piscina? Sí ¿Y por qué no me has avisado? Que sí te avisé Pero tú dijiste Que no querías salir Porque luego la gente Que pasa Te va a ver Y así Yo ni siquiera sé Por qué estás aquí Porque últimamente Desde que estás Haciendo vampiro No quieres salir A ningún lado Entonces fui al restaurante Y pedí comida Y me encontré con Samu Y Samu dijo Que quería venir Y pues lo estoy esperando Con Samu El del circo Sí, Samu El payasito O sea Le invitas a él Y no a mí O sea, sí me invitaste Pero no me pudiste convencer De venir ¿Y yo para qué te tengo que convencer? No, no, no Yo te invito Si tú quieres venir Me aceptas Y no, no Yo no tengo que estar Todo el rato Diciéndote Oye, tienes que venir Si o sí Porque ya yo Yo estoy cansada Porque siempre lo mismo Desde que te convirtiste En vampiro No, aquí queriendo relajarse No, no, no No, no, le invita a otro Encima, no, no ¿Pero qué me estás haciendo drama? Si tú fuiste el que ni siquiera Aceptó venir conmigo Pero cualquiera le dice No, vamos, Spartor Vamos Un día de piscina Relájate un poco Spartor Te ando diciendo así Siempre todo el rato Y tú no ¿Qué quieres? Yo ya me cansé Ya me cansé Ya no Ya no quiero nada Me voy a mi casa Toda enojada Resentido Que se vaya Que se vaya Resentido ¿Qué? Yo debería estar Resentida Porque este niño Siempre es lo mismo Este niño Siempre es lo mismo Estoy súper indignada Con sus cosas Es que voy a Meterme mejor Al baño Y ya ponerme Mi ropa de baño Para poder así Ya meterme a la piscina Y divertirme ahí Porque la verdad Es que estoy muy emocionada De lo que va a pasar Y porque siempre Mi porte está abierta No es mal Que todavía no hay ladrones Porque si no La cosa estaría bien fea Ok Me voy a meter aquí Y me voy a cambiar La ropa de baño Chicos Bueno Ya me puse la ropa de baño Ya estamos listos Para ir a la Momento de la piscina ¿Es ese Esparto? ¡Espartor! ¿Dónde? ¿Dónde salgo? Por aquí ¡Espartor! Ven aquí Te he visto ¡Espartor! Ay ¿Me habrá parecido Que era Espartor? Yo pensé que sí Yo pensé que sí era ¿No? ¿Ustedes lo vieron chicos? Yo pensé que sí era Espartor ¿Y qué hace ahora Con sus tonterías Este niño? Bueno No pasa nada Yo me voy a meter Ya a la piscina Así ¡Woo! ¡Mora! ¡Uy! ¡Qué genial! Eh ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Samu! Hola Mora Bueno ¿Puedo pasar? Sí Pasa Pásale Ven Ven Hola Ya ya está Uy ¿Está Peña? No Está Mira Está muy Está muy calientita Bueno No está calientita Uy Empezó a llover Por la obra de magia Del día Es como parece Que no quieren Que disfrutemos el día No No Pero es Es una nube Que está pasando Nomás me ha llové Ya se fue ya Está como En Roshan McQueen ¡Biu! Bueno Pero Pues como Digo Esto está súper Súper calientita Bueno No calientita Está tibia Pero Pero está agradable Así que ¿Ya te vienes a meter A la piscina conmigo ¿O qué? Voy a cambiarme Me trae mi Mi traje de baño ¿Me pasas tu baño Para cambiarme? Ay sí Mira Está ahí adentro A la derecha Encuentras el baño Y te puedes poner Tu traje de baño ¿Ok? Ay Ay Ya me mojé Voy Ay sí Hoy día Estás un poquito Rarito La verdad En todo Dale Samu Ay no pasa nada Eso es un tonto La verdad Haciendo cosas También Me recuerdo Esparto Y eso Tengo Porque no puedo Porque estaba Tan encima Bueno Voy a disfrutar Es el día De Ay De piscina Y estoy Súper genial Y súper emocionada Porque voy a pasar Con un amigo Que hace el tiempo No lo pasaba Y la verdad Es que me voy Voy a broncear Y voy a Materme a nadar Ahí a esa piscina Sin control Y pues ¿Qué? 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 ¿Qué es ese Esparto? ¿Ese es Esparto chicos? ¿Verdad que es ese Esparto? Yo lo estoy viendo Yo lo estoy viendo aquí Esparto Ya te trape Te trape Ven aquí ¿Qué? ¿En qué momento me viste? Estaba bien oculto ¿Cómo me puedes ver? No ¿Cómo que? Si se te ven Las Las cositas Y se hacen en la cabeza Y se te ve toda tu cabeza Además de que eres muy blanco Y brillas Odio ser vampiro No, 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 no Nadie que odio Ven a ser vampiro Ven aquí Ven aquí Que estoy enojada Contigo ¿Qué me haces espiando tú? Pues Es que como dijiste Que venía Samu Pues quería ver Que todo esté bien Tú ya sabes O sea nadie No se puede confiar en nadie Pero si Samu Solamente es mi amigo Y también era el tuyo Porque nos conocimos todos En el circo De verdad Esparto Estos días Yo no te estoy entendiendo Yo tengo que buscar la solución Para que tú te vuelvas humano Porque esto de ser vampiro Me está costando a mí Un dolor de cabeza Increíble Yo la verdad Yo creo que Samu se vaya No Samu no se va a ir El que se va allí Eres tú Para allá Para tu casa Y si quieres Venir a la piscina Te pones tu traje de baño Y vienes a la piscina Sin necesidad De estar espiando ¿Qué hacemos? Porque no aguantas Estar solo allí Porque eres un vampiro Entiéndenos ya Eres un vampiro Pero vamos a encontrar La solución Pero no Por eso no te va a hacer Quedarte ahí encerrado Espartor Ya pero no golpees el piso No he golpeado el piso Vete para allá Cámbiate Cámbiate traje de baño Ya vengo Y ven a pasar el día Con nosotros Ándate Ándate pues Está bien Ya vengo Bueno Vete Me voy a enojar Vete dramático Vete Ay chicos Tenemos que encontrar ya La solución Para que se convierta En humanos y tontos Así que no se olviden De dejar su like Y suscribirse Para más videos como esto Adiós Adiós